¿Qué tal? A continuación hablemos de lo ocurrido en la semana en los mercados. Iniciemos con los mercados internacionales, renta fija internacional, una semana con resultados negativos para los bonos del gobierno americano, los tesoros en su plazo a 10 años, ubicándose en niveles del 4.37%. Por su parte, la renta variable internacional, resultados negativos también, donde el principal índice de los Estados Unidos, el Standard & Poor's 500, acumula desvalorizaciones cercanas al 3% y el Eurostock, el principal índice de Europa, acumulando descensos cercanos al 2%. Durante la semana, la atención de los analistas estuvo en la reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos entre martes y miércoles. En dicha reunión, la entidad decidió mantener su tasa de interés entre el 5.25% y el 5.50%. Por unanimidad fue tomada la decisión. Por su parte, el mercado sigue esperando posibles subidas de tasas de interés en lo que resta del año. Si pasamos a hablar del mercado local, renta fija local, una semana también con resultados negativos para los bonos del gobierno colombiano, los TES en su plazo a 10 años, ubicándose en niveles del 10.67%. Por su parte, las acciones locales, una buena semana, acumulando valorizaciones en el principal índice accionario, el MSCI y Colcap, con ganancias cercanas al 1.2% y el dólar, cotizándose en niveles cercanos a los 4.000 pesos. Muchísimas gracias.